El Perú mañana se juega Alianza Lima ante Universidad César Vallejo de Trujillo y parte de este equipo de Universidad César Vallejo dentro de lo que representa la campaña del equipo que dirige técnicamente Washington Sebastián Abreu es Gerson Vázquez, un futbolista experimentado además y con mucho trajín dentro del fútbol peruano, quien recibimos a esta hora de la tarde. Gerson, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha, te saluda el Tanque Arias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tanque? Bien, bien, justo ahora llegando a Lima. Bueno, en una hora más o menos tengo ahí una cita con el doctor para ver el tema de la rodilla. Así que ahí vamos, vamos. Dentro de todo, todo bien. El grupo, ¿cómo está, Gerson? Mañana juegan un partido, mañana juega Vallejo un partido muy importante contra Alianza Lima, uno de los pendientes de Vallejo, pero un partido que podría también jugar en este caso con el tema de la parte alta de la tabla. Ustedes están también formando parte del pelotón de los de arriba. Sí, sabemos que dentro de todo, pues, los que están peleando ahora, se puede decir que son muy alianzas, pero va a depender de lo que hagamos mañana nosotros, ¿no? Si es que realmente aún tenemos el anhelo de pelear por el torneo. Todo depende de mañana porque donde no se gane, sabemos que ya va a ser más difícil, pues, ¿no? Y donde podamos ganar, como tú lo acabas de decir, nos metería en la pelea. Tú eres un hombre de fútbol, un futbolista con muchas temporadas encima, con muchos partidos también en el estadio de Matute. ¿Qué es lo más complicado de jugar ante esta Alianza de Chicho Salas en el estadio de Matute mañana por la noche? Que es un equipo que está jugando muy bien. Se ha hecho muy sólido ahí en Matute. Ya desde el año pasado se podría decir, pero son esos partidos que tienes que jugarlo con mucha inteligencia, pues, ¿no? Saber los lados fuertes de Alianza y también aprovechar sus puntos débiles. Son los partidos que los tienes que jugar de esa manera, con una concentración única, porque son equipos que no te perdonan. Tienen chances de gol y no te perdonan. De esa manera te terminan ganando. Aparte que tienen el apoyo de su gente, saber que ya hace buen rato están jugando con el estadio lleno y para ellos también eso es muy importante, imagino. Gerson, ¿cómo estás? Alan Díaz, te saluda. Un abrazo. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. He sentido que algunos equipos cuando van a Matute tienen temor. ¿Va a pasar eso con Vallejo mañana de tener temor de llegar a Matute? Es que lo que acabas de decir es incierto. Y eso pasa, no solamente con Alianza, con la U o con Cristal. Cuando les vas a jugar con temor de que puedes perder el partido, lastimosamente termina siendo así. Son partidos que, como te digo, defensivamente tienes que estar 10 puntos y esperar los momentos claves que te pueden dar también los momentos del partido. y de esa manera poder generarle ocasiones de gol. Si bien es cierto, Vallejo tiene un promedio alto, se podría decir, de generar situaciones de gol, pero lastimosamente un porcentaje bajo de las ocasiones que hemos podido concretar. Entonces eso es algo en lo que tenemos que mejorar si es que realmente queremos sacar un buen resultado el día de mañana. ¿Qué atemoriza para llegar a Matute? ¿El plantel de Alianza, la gente, el entorno, el barrio? ¿Por qué el jugador que llega a Matute puede tener esa sensación? Que la vemos nosotros con jugadores de Cantolau o jugadores de Manucci, por ejemplo, el fin de semana último, ¿no? Pero más allá de temores, quizás el sentir esa presión que te genera jugar contra un equipo como Alianza. Pero Vallejo teniendo en cuenta con gente ya que ha pasado, es más, ha pasado por Alianza, gente que dentro de todo tiene un recorrido bastante bueno, así que siento que desde ese punto no creo que nos afecte. Yerson, Diego, ¿cómo estás? Un abrazo. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame algo de Abreu, porque es un personaje del fútbol y hoy es el técnico de ustedes. ¿Cambió mucho lo que les pide Abreu de lo que les pedía Chemo? No, no, no mucho. Pero si bien es cierto, quizás el tema con Chemo era de salir a presionar, de salir a buscar más los partidos. El tema de la tenencia también para Chemo era muy importante, cosa que quizás con Sebastián no lo es. Pero dentro de todo ha tratado de manejar el grupo o el juego de la manera como veníamos nosotros, porque hemos tenido bastante tiempo trabajando con Chemo. Y por ahí quizás también lo que él pretendía se le ha hecho un poco más fácil. Estamos conversando con Gerson Vázquez, futbolista de la Universidad César Vallejo. Mañana por RPP, Alianza Lima ante Universidad César Vallejo. Andrea. Sí, ¿cómo estás, Gerson? Te saluda Andrea Closa. Primero, hablabas de lo de tu rodilla. ¿Para cuánto tiempo tienes? Mira, ya prácticamente esta es mi tercera semana. Pasa que con el partido en Brasil había tenido un problema que se derramó el líquido. Me sacaron el líquido de la rodilla para poder jugar, pero el doctor me dijo que si hacía eso, lo más probable es que vuelva a tener líquido. Y a raíz de eso, después del partido con Botafogo, no he participado hasta el día de hoy. Entonces, ahora acá en Lima me estaré viendo en un rato con el traumatólogo para ver por qué, a pesar del tratamiento, de las terapias y todo, aún sigo con líquido. Y vamos a ver qué es lo que me pueda decir el doctor. Ahora, hablabas hace un momento, justo cuando Alan te preguntaba por esta intimidación que se pueda sentir por ir a enfrentar a Alianza. Tú mencionabas Alianza, U, Cristal, cuando llenan sus estadios, sobre todo, se siente ese poderío del hincha y por ahí que atemoriza, o la palabra que terminaste utilizando tú. Te ha tocado estar a ti también del otro lado, te tocó estar en Universitario de Deportes. Ahora que estás en la Universidad César Vallejo, ¿hablan de eso? Digamos, los jugadores hablan de no hay que achicarnos cuando vayamos a Matute, en este caso. Es que lo personal para mí es una motivación. Para mí es algo lindo y sobre todo ahora por cómo se están viviendo los partidos de jugar ahí. Prácticamente está viviendo con un hinchado que se está comportando a la altura y eso a uno lo tiene que motivar. En vez de asustarse se tiene que motivar de jugar un partido así, porque si bien es cierto, ustedes saben que nosotros no estamos acostumbrados a jugar prácticamente partidos con mucho público y la verdad, si en el fútbol esto no te motiva ya, siento que no te puedes motivar más nada. Así que, como le dije a Alan, siento que nosotros tenemos jugadores que están acostumbrados a este tipo de presión que mañana no va a afectar. ¿Alianza-Lima es el mejor equipo del torneo? Por cómo viene haciendo las cosas, siento que está en igualdad de condiciones con la U. Los dos vienen de verdad haciendo las cosas de la mejor manera, pero hoy en día en el fútbol nada está dicho. ¿Quién te ha sorprendido más, la U o Alianza en este último tramo? Se podría decir la U más por el repunte, por ese cambio que ha tenido desde la llegada del profesor Fosati. Ha sido muy bueno el repunte que han tenido. Gerson, ¿del torneo internacional qué se puede decir desde Vallejo? Como siempre lo he podido conversar y, como dices, no tengo temor en decirlo. Estamos por muy debajo de competir a nivel internacional y no de ahora. Ya vienen de hace mucho tiempo. Por ahí, a Dios gracias, U o Alianza están haciendo un buen torneo. No, pero a pesar de todo eso, nosotros aún no estamos descartados del todo. Si la verdad conseguimos una victoria contra Botafogo y de ahí con Magallanes podríamos llegar a la última fecha peleando una clasificación. Uno nunca sabe, pero a lo que voy es que internacionalmente se tiene que mejorar. Y como siempre lo he dicho, no mejorar, no solamente nosotros, sino mejorar desde menores. Si realmente queremos competir en algún momento a nivel internacional. Quizás no será de tú a tú con los clubes de Argentina, de Brasil, pero por lo menos competir. Yo pienso que ya muchos compañeros lo han dicho y es el momento de mejorar desde abajo, que es Menores. El estar en Brasil, ver los clubes, cómo trabajan con menores, la verdad es increíble. Y miras nuestras decisiones menores acá en Perú y lastimosamente estamos muy, muy lejos de llegar a ese nivel internacional. Gerson, tú estuviste en universitario hasta el 2019. ¿De ahí en adelante hasta ahora te volvieron a buscar en algún momento? En el 2020 hubo una posibilidad, cuando justo vuelve el profe Comiso, pero yo ya tenía obviamente el tema de contrato con Vallejo y por ahí se hizo más difícil. Ya desde ahí se podría decir que no. Se podría decir que no, así que nada, es algo que pasó en su momento. Gerson, si mañana entra Cueva, ¿quién es el encargado de darle a su chiquita al que a veces va y busca entrenar con ustedes? Ahí me imagino que será Renzo, pues, ¿no? Renzo Barcés. Ajá. Renzo, muy bien. Y en eso, ¿ustedes se creyeron en algún momento que Cueva podía jugar en Vallejo? No, bueno, desde mi punto de vista no, porque sabíamos que él por ahí entrenó un par de días con nosotros por lo que estaba en Trujillo, más nada. ¿Y se comunican con él, que lo conversan o...? No, yo, o sea, obviamente por ahí que mi esposa llegó a conocer a su esposa, por ahí un grupo de parejas que nos hemos juntado un par de veces, pero es mentiría, así que digo que soy un gran amigo de Cristian, pero sí, cada vez que nos vemos, o sea, nos hemos saludado como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, obviamente hay un respeto porque sí, por intermedio del fútbol nos conocemos hace años, y sí, pero si te hablo de un tema de amistad, de ser amigos, te diría que no tanto, ¿no? Sí. Gerson, muchas gracias, esperamos que tu recuperación pueda ser satisfactoria y puedas volver pronto al campo de juego. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias, le mando un fuerte abrazo también deseándoles todo lo mejor. Cuídense. Gracias, estuvimos con Gerson Vázquez, futbolista de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Terminó el primer tiempo...